Música Voy a poner música a fondo para ver que tal Venga, 3, 2, 1 Música Usando una configuración impresionante, escopeta de Claymore Dando un poco de dolor a quien nos da dolor Usando los mismos modos de juego Probando la nueva configuración de captura En descripción Voy a dejar un poco de los parámetros que estoy usando en OBS OBS Chacal Cada vez que mate uno, voy a hacer chacal, ¿ok? Vamos a ver si puedo me romper y yo Si les gusta como se ve la calidad de este gameplay Dejarme en comentarios y voy a dejar todas las características O la configuración, capturas en otro video De como tengo configurado el OBS OBS Para capturas en gameplay Ya saben, si te gustan este tipo de videos Déjenme en comentarios también Suscribite si son nuevos OBS 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 Adiós.